Crece Dudes, ¿ya están listos para valer juerga? Porque yo, claro que sí Vamos a empezar a aventar las granadas más molestas de todo el juego, ¿verdad? ¡No! Bueno, granadukis allá Vamos a agarrar a ese güey Muy bien, venganza, bitch Venganza por atrás Granada, perros Y ese güey, muy bien Ya tengo amo, mucho Granada, perro Y ese güey Granada, perro, no Ay, güey, apenas iba a aventar mi granada Mira, este güey, te odio Qué bueno que te mataron, maldito homosexual Mira, aquí viene alguien Toma, bitch Capros Vamos a empezar a aventar estos malditos escudos molestos Neta Ahí ese güey Bueno, voy a aventar muchos, los que pueda Neta, ya se me acabó No manches, yo pensé que me iba a durar más Voy a poner mi barricada aquí Voy a voltear ¡Chin! Me cagas, güey, me cagas Voy a ir por ti nada más Fíjate que sí, Gibson Acabas de ganarte Un boletito A ver, pinche Gibson No, teammate Yo lo iba a matar, cabrón Eh, perro Ay, güey Muy bien, dude Este vato acaba de mamar Calle ese güey Calle ese güey Porjoto Con todo, teammate Con todo Ahora sí, perros Mira, aquí voy a aventar un Ahí ese güey Ahí ese güey No Bueno, a ver Ahí mamas No mambes, baba Eh, qué onda No se murió Sí se murió Vamos Pensé que iba a estar Más o pie El El ¿Cómo se llama? El Super Pero no Puedo aventar una Granaduki Muy bien Aquí viene un pinche Pero quiero ver dónde está El Stormtrance Creo que viene por allá Muy bien Muy Pichis bien Muy bien Ahora tenemos Esta madre Adiós, güey No Mamá, por favor Hijos de su Pink Floyd Es que Esas pinches granadas En serio No No Ay, güey En serio No, pues ya se me acabó El chingado Super ¿Y eso qué ha hecho? Puras bajas con Granada El J-S Bueno, les ganamos Por maricas, güey Ay, pendejo T-Mate Quítate Ay, cabrón ¿Con dónde está este vato? Muy bien Ay, güey Como que le hice Muy poco daño, ¿no creen? Bueno, a ver Muy bien A aquel güey si le doy, ¿no? Muy bien Cállate ya, güey Muy bien Oh, no Chingas No Te la pelas, güey Ahora, pendejas No, muy bueno, ¿eh? Muy bueno Muere ¡Muere! ¡Ah, pendejo! Y ya Ya no van a aventar Granadas ¿Sabes qué? Me voy a quedar aquí A aventar Granadas Ese, güey Muy bien Muy bien A ver, cabrón ¡Ven! ¡No te vas a ir! ¡Chinga! Aquí Y se te quitó el pichi Súper, ¿verdad? Homosexual de mierda Buena Ya, güey Te vas a A suprimir, pendejo Aquí está Ahora, bro ¡No! O sea Neta, Unji Otra vez Ah, me voy por este, güey ¡No! ¿Dónde, vergas está? A ver Vamos por el teammate Ya, güey ¡Chinga tu madre! A ver, pendejas Muy bien Muy bien Muy bien, dudes Un sujeto ya activó su súper Y está a punto de mamar, por favor Muy bien Bueno, no fue al súper, ¿verdad? Pero bueno Oye, ese sujeto me está haciendo mucho daño Me arranqué un vellito de la nariz Para Para tener Coraje y todo el pedo ¡Granadas, güey! ¡Vámonos, perros! Ah, dude Adiós Alguien va a salir Alguien va a saltar por aquí Mira Otra vez tú Ah, ahora yo me caí Ven, cabrón Ven, cabrón Dije Muy bien Vamos a poner Barricaduki Y vamos a hilar Hijos de su Pink Floyd Muy bien Mira dos barricadas, güey Qué pussy somos Ahí te va, güey A ver, Eli Chingados Ay, granadas Ay, me cagas Homosexual A la chinga Se tardó Se tardó en aventar El pendejo escudo Bien, hombre Buñeneta Cállate, Eli Con una verga También, güey Ah, ja, ja Ah, te la pelas Run ascol Ay, güey Alguien viene aquí ¡Cállese, güey! Granada Muy bien Muy bien Arde, 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 arde Jeje No ¡Cállese, güey! Muy bien Ah, perros Muy bien Ah, en serio No, 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 no No, no, no Jeje Muy bien, dude A ver, Eli Muy bien Ahora Allá No, 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 no Había visto El Joto este de acá Ay, las granadas Las granadas Ah, dudes Esta semana está De la juerga No